Viajar, irme lejos, sentirme para siempre un pasajero, pasajero Buscar un nuevo hogar, no me despido por si algún día vuelvo Si es que vuelvo, intentar recuperar algo que perdí en algún lugar de tiempo En el tiempo, y es raro pensar que tal vez solo me encuentre en mis recuerdos Mis recuerdos Tratar de regresar a aquellos lugares que me hicieron viejo Voltear y enfrentar los recuerdos que hoy me van dejando ciego Volver a esa ciudad que no me deja descansar en mis sueños Intentar recuperar ese núcleo familiar que ya no siento Que no siento Oh 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video